Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya ahorita les voy a compartir acá mi pantalla. Déjeme mover acá. Ahí nos encontramos ya. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel. Quiero comentarles, yo creo que ya ustedes ya visualizaron en el grupo de WhatsApp, que el día de mañana es a suerte. Entonces quiere decir que ustedes el día de mañana no nos vamos a conectar, sino que es el día jueves. Entonces, tomen en cuenta que nosotros vamos a estar finalizando el módulo el día viernes, porque mañana en este caso es a suerte. También quiero acá, miren, volverlos nuevamente a motivar para que vayan finalizando la sección número 4. Faltan muy poquitos, sé que faltan muy poquitos revisando en este caso la estadística, pero es importante que todos los que se han conectado, que han estado pendientes de realizar las actividades, que puedan finalizar. Si usted no completa el 80% y usted no me realiza el examen final, que como les expliqué el día de ayer, tiene, buenas noches, Santos, buenas noches, Eric, que tiene un porcentaje. Porcentaje, miren, tiene un 40% de descuento, ya estoy yo, saben que han estado de venir, se han avanzado del grupo que tengo anterior y ya estábamos. Es el 40%, miren, que tenemos sobre su nota final. Entonces es importante que ustedes realicen esta evaluación y que podamos finalizar, que ya el día viernes cuando ya ingresen a la clase, pues ustedes ya hayan culminado con todo el aprendizaje que se tiene en el aula virtual. Ahora bien, miren, hoy tenemos un tema bastante importante, aunque usted considere que es algo básico, yo quiero enseñarle una estructura muy diferente de buscar. Y con el tema que tenemos este día, recuérdense que nos hemos quedado en concienciación con la parte de tablas, que nos vamos a ver ya el día jueves, pero ahora miren, vamos a ver un tema súper importante, conocer la forma de buscar y reemplazar de la mejor manera. Porque muchos consideran que esta es una de las acciones de Excel que a veces no ayuda, pero yo les voy a enseñar que sí ayuda y ayuda bastante a la hora de que vamos a aplicar, ya sea no solamente búsqueda de texto, sino que también búsqueda de formato que nosotros hemos creado. Vamos a trabajar dos partes. Vamos a trabajar una parte donde les voy a enseñar en una sola hoja a trabajar la acción de buscar y reemplazar, pero después vamos a trabajar con el libro completo. Y quiero decirles que todas las acciones que vamos a hacer en la hoja son las mismas acciones que podemos trabajar con el libro completo. Entonces, me voy a ir a presentar en este caso mi presentación. Permítanme que la voy a habilitar acá, porque no me aparece. Acá está. Muy bien. Les presento acá, miren, como siempre, mi presentación. Ya estamos en la sesión número 14. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, y vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Como siempre, al final, cualquier consulta que tengan a la orden. Recuerden, recuerden que ustedes pueden activar su micrófono en cualquier momento, levantarme la mano. Yo siempre estoy pendiente. Como objetivo general de sesión, logran que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Dice, en la parte de la teoría que es buscar y reemplazar, dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puede usar el comando buscar. Y en caso que necesite cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas en Excel. Voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. Y quiero que se den cuenta que este libro tiene cuatro hojas que vamos a estar utilizando. No me aparece acá. Tiene acá. Acá está. ¿Visualizan mi libro de Excel? Sí. Sí. Muy amable, gracias. Entonces, acá, miren, en las acciones que les comentaba que vamos a trabajar, yo tengo la primera hoja que se llama buscar, y quiero que vean que todas las hojas tienen la misma información, todas. Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Quiero enseñarles que, aunque nosotros realicemos las acciones ahorita de la explicación, que voy a darle paso a paso. Aunque lo estemos trabajando solamente en una hoja, todas las acciones después, lo mismo que les expliqué en esta hoja, lo mismo voy a hacerlo en todas las hojas, para que ustedes vean cómo automáticamente va a cambiar cuando yo realizo las acciones de buscar y render. Entonces, acá, si ustedes ya han visto videos donde las acciones solamente se trabajan en una hoja, todas esas mismas acciones que ustedes han aprendido a trabajar, lo pueden trabajar en el libro completo. A veces requerimos información que tenemos copiada en diferentes hojas, realizar cambios. Y entonces, el reemplazar nos ayuda también a hacerlo en todas las hojas que nosotros tenemos. Entonces, estando acá en la hoja de buscar, miren, quiero que se fijen en este cuadro que tengo. Tengo lo que sería formato de fuente. Tengo texto. Tengo fórmula nuevamente, o en este caso, la función sí, que es una función condicional nuevamente, para que vean que también la búsqueda que realiza es muy diferente cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero buscar la palabra aprobado, pero está en fórmula. Entonces, ¿cómo hago para que Excel me busque exactamente esa palabra? Vamos a seguir entendiendo que dentro de Excel podemos tener valores, podemos tener funciones y podemos tener operadores tanto lógicos como aritméticos. Entonces, acá, miren, yo tengo espacio en blanco. Ya esa acción, ya se las había explicado, pero nuevamente lo voy a integrar acá para que ustedes vean todo lo que hace buscar. Para poder irme al comando buscar, yo tengo dos formas de poderlo hacer. La primera es, estando en inicio, me voy al grupo modificar, y dentro del grupo modificar, yo tengo el comando buscar y seleccionar, donde me aparece un cuadro emergente, y en este cuadro, miren, yo tengo la opción de buscar y tengo la opción de reemplazar, donde si yo le doy clic a buscar, quiero que se den cuenta que dentro de él se encuentra la top pestaña. La diferencia de acción al hacerlo en comando es que si yo le doy reemplazar, automáticamente, miren, me lleva a la pestaña, pero la ventana siempre sigue siendo de buscar y reemplazar. Miren, estoy en reemplazar, cierro la ventana, nuevamente me voy al comando, y si le doy buscar, entonces me lleva a la pestaña llamada buscar. Esta sería una forma en la cual yo puedo colocar el comando. Pero, ¿por qué Excel me dice que también es una acción de herramientas? Porque yo puedo trabajarlo nuevamente con combinaciones de tecla. ¿Sabían ustedes que la mayoría de usuarios de Excel se acostumbra a trabajarlo con la combinación de tecla, la acción de herramienta buscar, o de ventana buscar también llamada. Si yo doy control B, no V, sino que es B, realiza la acción de la ventana en la cual me identifica la pestaña buscar. Pero, recuerden, esta misma acción la acabamos de trabajar con comando, entonces quiere decir que si yo le doy en reemplazar, igualmente tengo las dos acciones acá. Ahora bien, esta es la ventana que se abre por defecto. Si usted ya ha utilizado buscar y reemplazar, se ha dado cuenta que acá tenemos un botón en el cual tenemos opciones. Yo lo puedo colocar o solamente realizar lo que sería la búsqueda, pero estas opciones, miren, es importante que ustedes las conozcan. Cuando yo abro, en este caso, miren, así aparece, voy a darle clic en opciones, me dice, Vanessa, dentro de buscar, tú puedes buscar texto o puedes buscar formato de Excel. Dos cosas muy diferentes, texto y formato de Excel. Si, por ejemplo, yo voy a hacer búsqueda de texto, ahora voy a identificar todo lo que se encuentra acá. Dice que la primera acción dentro de, en la cual yo puedo buscar en hoja o en todo mi libro. Ya les dije que las mismas acciones que les voy a enseñar ahorita en hoja, las mismas acciones se trabajan en el libro. Entonces, yo voy a trabajarlo ahorita en hoja y tengo otra acción. Vanessa, ¿quieres buscarlo por fila o puedes buscarlo por columna? Si ustedes identifican la acción que me permite en fila y es la que Excel me sugiere tener siempre, porque al final, si ustedes ven, la información corresponde a fila. Entonces, es mejor la búsqueda cuando yo coloco acá fila. Y tengo otro, miren, donde me dice buscar en. Acá muchos se confunden, porque piensan que si voy a buscar texto que corresponde a valores o un valor numérico, yo puedo colocar acá valores, pero no. En fórmulas está bien y ya van a identificar después otra acción de cambio que voy a hacer. Entonces, con fórmulas me dice Excel en la teoría que fórmulas me busca acción de texto normal, que sería valores a lo que Excel se refiere, o también si yo ando identificando en este caso una celda que contiene una operación de forma. Pero acá igual tenemos dos acciones adicionales. Tenemos coincidir mayúsculas y minúsculas, porque puede suceder que yo coloque acá la palabra en minúsculas y acá se encuentre mayúsculas y por eso no me la encuentre. O puedo colocarle coincidir con el contenido de toda la celda, porque puede suceder que la palabra que yo ando buscando se encuentra entre el texto. Por ejemplo, hubiera podido colocar acá not y valor. Entonces, son dos palabras. Entonces, igualmente que haga esa coincidencia de búsquedas dentro de la celda. Yo voy a colocar los dos chequecitos, porque es importante que yo ya tenga creado todo mi escenario para las búsquedas y no tenga después que estarle dando el chequecito porque no me lo va a encontrar. Entonces, yo voy a darle el chequecito acá a todo. Voy a empezar con texto. Miren, yo tengo acá, voy a buscar, por ejemplo, la palabra matemática. Fíjense lo que estoy haciendo a orilla. He colocado la palabra matemática y voy a darle buscar todo. Me acaba de tirar un error y me dice, no se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar la búsqueda. Entonces, siempre me llama mi jefe y me dice, Vanessa, mira, no hace la búsqueda. Claro, no la va a hacer, aunque usted está viendo que aquí se encuentra en la palabra. Pero si ustedes identifican, la palabra matemática tiene una tilde en la letra A, que en este caso sería la segunda A. Excel lo que ha ido a hacer, aunque la acción la hace rápido, es irme a buscar carácter por carácter. Y entonces encontró que acá no hay una tilde. Voy a darle la opción de buscar todo. Y quiero que se fijen que ahora me ha creado mi ventana. Voy a volver acá a mi direccional para que logren ver. Donde me ha identificado, miren, toda la celda que contiene. Ahora quiero explicarles esta acción que aparece acá. Dice ejercicio buscar y reemplazar. Claro, así se llama mi libro. Miren, acá pueden visualizarlo en mi barra de títulos. 1 del 11 del 2022, exactamente como se encuentra acá, es una extensión .xlsx. La hoja en la cual lo estoy buscando si hubiera sido libro, entonces me hubieran aparecido las demás hojas con el nombre identificado. Pero acá yo estoy buscando en hoja, entonces por eso me aparece buscar. Y además de eso, me va a identificar la celda. Me dice la celda B2, B7, B12 y B17. Pero si ustedes ven, esta celda me la está poniendo absoluta. Excel tiene eso. Y en todas las acciones se me va a colocar absoluta. En ese momento no sucede nada. Yo lo puedo dejar así. Sí, pero algún día voy a requerir decirle Excel y no Excel. Aunque tú me lo coloques así, yo necesito colocar, por ejemplo, mixta. Colocar absoluta la columna y relativa a la fila para que la implante la búsqueda se va. Entonces, acá miren, importante saber que automáticamente pone el ruto. Y al final, si ustedes ven, me aparece valor. Por qué es un texto que acá se refiere a la palabra matemática. Esta sería, miren, la forma simple en la cual Excel realiza una búsqueda sobre el texto que yo quiero. ¿Tienen alguna pregunta ahorita de esto que acabo de explicarle? ¿O todo ha quedado claro? Está claro. Gracias. Muy amable. Ahora bien, miren, quiero hacerles ahora una pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la tecla que ustedes consideran si ya leyeron el PDF que les coloqué en el grupo, donde le di todos los tipos, en este caso, de combinaciones de teclas que podemos utilizar en Excel? Ahora bien, ¿cuál sería la forma de poder seleccionar todas estas celdas de una sola vez? O sea, todas estas celdas que me están marcando acá, ¿cómo hago para poderlas seleccionar todas con combinación de teclas? Sé que al darle, en este caso, un clic izquierdo, mantener clic izquierdo, vean que automáticamente me las ha seleccionado todas. Pero yo no quiero hacer con combinación de teclas. ¿Cuál es la combinación de teclas que debo de utilizar para poderlo seleccionar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la combinación de teclas que debo de utilizar para poderlo seleccionar? Qué asi que Josh? Control E. Voy a presionar en este momento Control E y no. No es. Control E se utiliza solamente dentro de mis buscadores de mi computadora o selecciones, en este caso, en otro tipo de programa. Para esta acción no puedo utilizar Control E. Yo presiono controlé ahorita y miren, no sucede nada. Entonces, ¿cuál es la combinación que debo de utilizar para poder, en este caso, crear la selección? Ajá. ¿Cuál sería la opción que me da? ¿Alguien más? ¿Sabe? ¿Hola? No, ingeniero, no sabemos. Vamos a ver. Me dicen control L. No, miren, presiono control L y no. ¿Cuál sería entonces la acción? Acá estoy haciendo una de ellas y esto ya lo habíamos visto. ¿Se recuerdan que les decía que si yo presiono en este caso chip y tecla de cursora, esta sería una combinación? Quiero que vean, por favor, dónde se encuentra el texto. Y entonces, esta sería una acción que me permite, miren, automáticamente realizar lo que sería una selección. Les decía también que, manteniendo en este caso clic presionado, podemos crear lo que sería una selección también de texto. Excel me permite, en este caso, las acciones en las cuales yo puedo crear automáticamente lo que sería una selección, pero no hay o no existen, en este caso, algunas combinaciones dentro de una ventana. Por ejemplo, control E, que yo sé que esa se utiliza la mayoría de veces para poder seleccionar todo, pero cuando estamos dentro de lo que sería Excel, no me lo va a permitir. No realiza, en este caso, la acción de selección para poder crear, en este caso, la acción que nosotros queremos. Entonces, queda claro la forma de poder, en este caso, seleccionar, miren, y tenemos en este caso otra forma que, si yo presiono control, chip y tecla, cursora, en este caso, hacia abajo o hacia arriba, realiza la acción. Espérense que no me la, no me la quiera hacer ahorita. Vamos a ver. Quiero ver. Es que no me permite crear. Espérense. Que aquí está otra, pero, ya sé, aquí está, ya me recordé de la otra. Si yo presiono, miren, la tecla, control, chip y la letra A, me hace la selección de todo. Entonces, tenemos tres. Tenemos una que mantenemos clic izquierdo presionado. Tenemos otra donde presionamos chip y, en este caso, la tecla de cursora. Y tenemos otra que presionamos control, chip y la letra A. Y les hace la selección de todo. Eso ahorita, como lo están viendo, puede suceder que ustedes digan, ah, pero voy a presionar la letra, por ejemplo, chip y cursoras, y voy a seleccionarlo. Pero, a veces, ya van a ver, cuando te llena todo completo, por ejemplo, que les aparezca todo y así. Si yo quiero seleccionarlo, y en este caso, llega un momento que ya no puedo desplazar para abajo para irlo seleccionando con chip y tecla de cursora, no sería una forma adecuada para poderlo hacer. Pero, la tecla control, chip y A, sí, miren, porque eso me va a seleccionar automáticamente todo por completo. Control, chip y A. Ya vamos a realizar la selección de la selección. Entonces, ahora, miren, voy a buscar, por ejemplo, la palabra estadística para volver a hacer otro ejercicio. Lleva tilde en la I, estadística. 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 Ahí está. Le doy a buscar todo. Miren, acá me ha buscado matemática. Está apareciendo un error. ¿Por qué creen que me está apareciendo aquí un error si yo tengo la palabra? Miren, buscar todo. ¿Por qué creen que me está apareciendo el error? Revisen, por favor. ¿Qué creen que está sucediendo? Y esta, miren, son cosas que nos van a llegar a suceder cuando nosotros estamos haciendo una buquea. Miren, yo tengo una selección que acabo de hacer. Entonces, Excel tiene algo y esto identifíquelo desde ahorita. Si usted ha terminado una acción, debe de quitar todo lo que usted ha hecho. Porque entonces, por eso es que nos tira esos errores. Si ustedes se identificaron, tenía matemáticas todavía seleccionadas y estaba buscando. Entonces, lo que estaba haciendo era buscándome en esas celdas que yo tenía seleccionadas. Pero ahora sí, quito la selección y ahora le doy buscar todo. Otra vez, miren, me vuelve a aparecer en este caso la acción. Esto siempre lo vamos a hacer. Buscamos, en este caso, la palabra que nosotros queremos. No hemos hecho ninguna selección, automáticamente va a seguir. En este caso, la palabra materia se encuentra en la celda B1, que es la única búsqueda que tengo acá. Ahora bien, miren, vamos a empezar ya a reemplazar. Primero, voy a eliminar esto. Para que Excel, en este caso, realice la acción. No tengo nada seleccionado. Entonces, ahora sí. Yo tengo la palabra NOT acá, que significa nota. Entonces, yo necesito cambiar esta palabra. ¿Qué voy a hacer primero? Poner NOT y voy a buscarlo todo. Y quiero que se den cuenta que, miren, me ha buscado todas las celdas que contienen la palabra NOT. Ahora me voy a ir a la pestaña de reemplazar. Quiero que se fijen, por favor, acá, miren. Yo tengo la palabra NOT y entonces ahora se selecciona la opción de reemplazar con. Yo le voy a decir que ahora quiero la palabra NOT. Quiero que identifiquen ahora que, miren, si estoy acá, solo tengo buscar todo, buscar siguiente y cerrar. Pero si yo le doy reemplazar, ya tengo reemplazar todo, reemplazar y buscar todo. ¿Qué le voy a decir yo? Miren, ahí está NOT, reemplazar todo. Y fíjense acá, miren, el mensaje que me aparece. Ya está. Hemos hecho otros ocho reemplazos. Yo voy a dar aceptar. Voy a cerrar ahorita esto y quiero que visualicen que ya se encuentra la palabra NOT. Ya no NOT, sino que NOT. Automáticamente. Voy a darle CTRL-V. Importante. Muchos vienen y hacen esto, miren. Delete o borrar. Pero recuérdense que acabamos de hacer un reemplazo y este reemplazo, importante quitar. No se olviden siempre de eliminar todo lo que han creado en esta ventana. Ahora sí me puedo ir a buscar. Cuando nosotros, por ejemplo, miren, acá yo no voy a hacer nada. No voy a colocar ningún texto. Pero quiero que identifiquen que yo tengo celdas en blanco acá. Y entonces se dirán, ¿será que puedo buscar celdas en blanco? Claro que usted puede buscar celdas en blanco. Usted también con la opción de buscar, le va a identificar, miren, todas aquellas celdas en blanco. Me está identificando la celda B11, acá está B11, miren. Vamos a ver qué otra, la F21. Me la está identificando también. Bien, ¿por qué creen que me está identificando la celda? F21, si yo no tengo acá, miren, ninguna información en lo que sería el cuadro. Mi cuadro llega hasta la fila 20. Ahora les voy a decir por qué. Voy a cerrar acá. ¿Se recuerdan cuando les mostré el comando en el cual nosotros podíamos a ir a especial y celdas en blanco? Cuando ustedes ya tienen información y por casualidad ha venido alguien y por error eliminó y usted viene y dice, mira, pero es que yo había llegado hasta la fila 21. No. Eso es lo que le dicen a uno. No. Hasta ahí lo tenías. Pero se puede venirse este comando que ya le enseñé en ir a especial y al activar esta acción, vean que me ha identificado también la fila 21. Porque antes de iniciar, yo había eliminado acá información. Entonces Excel tiene que les identifica también con la opción de buscar, igual como lo está haciendo en este momento con celdas en blanco. Me identifica hasta dónde yo había llegado de información. Usted puede decir, he llegado hasta la 20, hasta ahí quería que llegara. Pero si usted ha tocado y ha colocado más información acá y usted le da a esta acción de Excel, en la cual siempre sigue siendo un comando porque hace una acción dentro de Excel, identifica todas. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido aquí una columna que eliminé, también me la va a identificar porque eso hace Excel. Entonces, es por eso que en este momento, cuando yo le doy buscar celdas en blanco, me identifica también. Miren, automáticamente esta celda que se encuentra acá. Esta. Que es como la última donde yo tenía en este caso la información. Miren, ahí está. Colocándome en cada una de ellas y colocándome en las celdas, en este caso que tengo dentro de lo que sería mi cuadro. Si, por ejemplo, yo selecciono ahorita toda esta información, vean que automáticamente queda seleccionado todo. Ah, pero ¿y yo puedo reemplazar celdas en blanco? Claro que usted puede reemplazar celdas en blanco y usted puede irse a reemplazar. Miren, acá no tengo nada porque nada porque lo que me está buscando son celdas en blanco. Entonces, yo me voy a ir a la opción de reemplazar con. Le voy a poner en este caso Excel básico. Y le voy a dar reemplazar todo. Y vean que también cuando ustedes tengan celdas en blanco y ustedes quieran rellenarlas, esta es otra opción. Ya les había enseñado una, pero esta es otra opción que nos da Excel para poder reemplazar esa información. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta? Está claro. Gracias. Muy bien, miren, ya reemplazamos en este caso colocando el texto. Ahora bien, me voy a ir nuevamente a control P. Recuerden que siempre ir a eliminar las acciones que ustedes tienen dentro de él. Y ahora, miren, voy a hacer algo que sé que la mayoría desconoce. Ah, voy a ir a quitar la selección acá también importante. Todos consideran que buscar y reemplazar se trata solamente de texto. Pero no, no se trata solamente de texto. También se trata de ir a buscar palabras en las cuales Excel sabe que puede haber, por ejemplo, fórmulas. Entonces, miren, voy a ir a buscar la palabra aprobado y le voy a dar buscar todo. Y miren el mensaje que me buscó. No se puede encontrar lo que estaba buscando. Claro. ¿Por qué? Porque la palabra aprobado no es un valor que tengo dentro de esta celda, sino que es una fórmula que le llama Excel, pero aún así en fórmula no me lo va a encontrar. Y ahora sí, miren, yo me voy a ir a la opción de buscar en y vean que acá voy a hacer lo contrario. Porque le voy a decir Excel, búscame entonces el valor. Porque dentro de la fórmula o de la función que estoy trabajando, existen valores que es este texto, la palabra aprobado y reprobado. Si yo le doy buscar todo, miren, voy a hacer esto más grande, ya me lo encontró. Y vean ahora, miren, cómo se encuentra acá la descripción que me da. El librón, la hoja, ya no me da nombre, me da celda y me da valor, que es lo que necesito. Excel rápidamente hizo la búsqueda de la función que yo tengo ahí y encontró que dentro de la función existió un valor, o sea, una palabra llamada aprobado. Entonces, si ustedes quieren buscarlo y de repente ustedes ven que no da, vaya a buscar esa celda si tiene una función. Y si es esa palabra la que anda buscando, entonces debe de coincidir con un valor para obtener, miren, el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esta acción que acabo de explicarles? Sí. Gracias. Claro. Gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, ahora, miren, no voy a reemplazar esta palabra porque recuerden que dentro de ella tengo lo que es una función, entonces voy a eliminar acá. Ahora vamos a hacer otra acción. Voy a cerrar acá para que me vuelvan nuevamente. Gracias, Cristina. Gracias, Lady. Control-V. Se desactivó acá. Nuevamente estoy acá, buscar. Pero ahora no voy a buscar ni valores, no voy a buscar ni funciones, sino que me voy a ir a búsqueda de formato. Vean que acá nuevamente le voy a colocar fórmula porque es el que da por defecto y el que dice Excel que debería de tener. O sea, cuando no voy a buscar un valor dentro de una fórmula. Entonces, ahora, miren, yo tengo la opción de sin formato establecido. Le voy a dar formato acá. Y miren, le voy a decir que voy a ir a elegir el formato de celda. Quiero que se den cuenta que, miren, mi crucita blanca ahora tiene como un comando como de inyección en el cual va a ir a extraer ese formato de fuente que tengo. Me voy a colocar en esta celda porque es con la primera que voy a trabajar y le voy a dar un clic. Vean, no estoy buscando, estoy buscando ahora un formato y ya me lo encontró acá. Entonces, ya que me busco el formato que quiero, no va a ser necesario ir a buscar. ¿Por qué? Porque me voy a ir ahora a reemplazar, miren. Y vean, acá no debo de colocar nada ni debe de estar nada. Porque si usted dejó un texto acá de un reemplazo que hizo, además de cambiarle el formato, le va a cambiar también con el texto que se encuentra acá. Entonces, es importante no tener nada acá. Hoy me voy a ir a formato. Y vean que me acaba de aparecer esta ventana que ustedes ya conocen. Yo le voy a decir que quiero relleno. Y le vamos a dar un efecto de relleno para que se vea mejor. Vamos a darle este que se encuentra acá. Muy diferente al que tiene. Le voy a colocar mejor así, para que se vea bien. Y entonces hoy le voy a dar aceptar. Miren, este va a ser el formato que voy a cambiar. Con esto ustedes se están dando cuenta que si ustedes quieren cambiar todo el formato y quieren hacer de esta forma, igual lo pueden hacer. Entonces, ahora miren, le voy a dar reemplazar todo. Y le voy a dar aceptar. Miren, ya está. Hemos hecho dos reemplazos. Pero, ¿por qué me ha hecho dos reemplazos? Si yo he colocado este formato. Les voy a mostrar algo. Miren, voy a cerrar allá. Excel tiene algo. Y ahora ustedes lo van a notar cuando yo les explicaba las opciones de formato. ¿Se recuerdan cuando hicimos aquel ejercicio? Usted puede haber tenido el mismo color, porque al final es el color el que me anda buscando. Y el formato de todo lo que yo he creado acá. Pero a esto, miren, se le llama, o yo le llamo, errores que no queremos cometer dentro de Excel. Estos son pequeños errores que cometemos dentro de Excel. Y acá ustedes acaban de ver que con la opción de cambiar formato, solamente me han aparecido dos celdas. ¿Por qué? Porque estas dos celdas coinciden con el formato que tienen acá arriba. Pero esta ya no, miren. Fíjense, por favor. Vean mi cinta de opciones. Yo en estas dos, en cualquiera de las dos que me posicione, yo tengo negrita. Tengo alineación, en este caso, de alineación del medio y centrado. Eso es lo único que tengo. Calibrí número 11. Eso es lo único que tengo. Ahora bien, me voy a posicionar en esta celda. Y vean, nuevamente tengo negrita, calibrí, 11, centrado de medio, centrado de texto. Pero tengo un comando adicional de acción, que sería ajustar el texto. Y si ustedes ven, me voy a posicionar en la columna D, también tengo ajustar el texto. Y si me coloco en la columna E, también, y en la columna F. En todas estas, no tiene esta. Por haber agarrado y haberle dado un clic acá, él me buscó el formato idéntico que correspondían a estas dos celdas. Estos son errores que inconscientemente nosotros cometemos cuando estamos creando formatos. Porque solamente esta celda es la que necesito ajustar el texto, solamente a esta le doy. No. Usted de ahora en adelante acostumbróselo a hacer para todo. Entonces, quiere decir que, si yo nuevamente le doy control P, tengo acá mis reemplazos, y le doy reemplazar todo, no me va a revisar esta acción. Porque recuérdense que, yo es lo único que lo tenía en este momento, o lo que me reconoce ahorita, con el reemplazo. Y vean, que también lo hace para formato. Es solamente esto, ¿no? Que se encuentran acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a buscar. Volverle nuevamente a decir de elegir, en este caso, el formato, que sería este. Voy a reemplazarlo con el mismo formato que he creado. Y entonces, ahora sí, miren. Está para todo. ¿Por qué? Porque ahora sí agarré el formato que tenía, porque este era el que había creado anteriormente. Pero ahora ya tengo el formato que tenía de este. Aunque sea el mismo color, o que ustedes estaban viendo que todo era igual, Excel comprobó que no. Que había una acción adicional en estas cuatro columnas. Que era el comando de ajustar de texto. Que no lo tenía ninguna de estas. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta con texto? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, voy a continuar acá, miren. Nuevamente. Voy a borrar el formato de búsqueda que tenía. Y la misma acción para todo, miren. Borrar formato. Es importante revisar esta acción si ustedes quieren trabajar bien, buscar y reemplazar. Me voy a ir a buscar. Y nuevamente voy a ir a elegir un formato. Y ahora va a ser este formato. Voy a ir a reemplazar. Miren, acá. Formato. Voy a dar de tramo. Voy a buscar acá. Voy a dar un color. Demole este. Bueno, demole acá un. Este. Y le voy a dar este formato. Me va a aparecer de esta manera. Bueno, casi se parece al color que tiene. Vamos a ir a buscar acá un. Este. Ahora sí. Voy a dar aceptar. Y entonces quiere decir que al darle reemplazar todo. Recuerden, si yo he realizado una acción en una celda, automáticamente no me la va a agarrar. O son varias celdas. Le doy reemplazar todo. Hoy sí, miren. Ya está. Hemos hecho 19 reemplazos. Voy a ir a verificar. Y quiero que vean que es para todas las celdas que tenía. Esta ya no, miren. Primero porque acá se colocó por los espacios que me tiraba en blanco. Pero esta no coincide. Esto es contabilidad. Y esto es general. Entonces no me lo va a tomar en cuenta acá. Igualmente voy a eliminar para dejarlo de esta manera. Con la información correcta. Miren, ahora sí me cumplió lo que le estaba diciendo. Todas las celdas que se encuentran acá tienen el mismo formato de fuente, de alineación, si fue así. Y en este caso de lo que sería el número que corresponde a contabilidad. Automáticamente realiza la acción que yo quiero. Quiero que se fijen que todo lo que yo he trabajado dentro de lo que sería la hoja buscar. Lo voy a ir a trabajar ahora exactamente para lo que sería todo mi libro. Recuerden que esta acción ya hice un cambio. Por eso me lo va a generar solamente en lo que corresponde las tres hojas que tengo acá adicional con la misma información. Y además de eso, si yo por ejemplo quisiera reemplazar cualquiera de otro texto que no he reemplazado acá. Igual lo va a hacer para lo que serían las cuatro hojas. De lo contrario, solamente me lo va a estar trabajando para las tres hojas que se encuentran acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle control B. Nuevamente me voy a venir para acá y voy a borrar este formato. Importante siempre realizar esta acción para que volvamos a tener lo que sería nuestra ventana libre. Ahora le voy a ir a decir que voy a buscar el libro y fíjense ahora, miren, yo voy a primero a empezar a buscar la palabra no y voy a darle buscar todo. Ahora mi libro. Quiero que se fijen ahora, miren, voy a desplazar, miren, miren, voy bajando y todavía tengo más información, más información. Vean que ya llegué, en este caso, hasta el límite donde puedo tener mi ventana, en este caso en el ancho que quiero. Solo déjenme, espérense que aquí lo voy a bajar, porque si no, no me permite zoom hacia. Entonces, miren, acá es donde yo les mencionaba que si ustedes, por ejemplo, quieren seleccionar porque son celdas en blanco y colocar, por ejemplo, alguna información, deberíamos de darle la combinación que les acabo de decir para poder realizar la selección que yo quiero de todo. Haciéndolo, en este caso, miren, con chip y control, me llevaría lo que sería mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, acá aparece ejercicio 1, que es el nombre que le he colocado a la hoja. Después me aparece todo lo que corresponde a ejercicio 2 y vean que todo lo que corresponde a ejercicio 3. Solamente en esta hoja de mi libro ha encontrado la palabra not. Hoy voy a ir a reemplazar. Le voy a dar acá la opción, en este caso, llamado notas o nota. Creo que nota le dio. Y entonces ahora, miren, le voy a dar reemplazar todo. Y vean ahora, miren, ya está. Hemos hecho 24 reemplazos. Voy a dar aceptar y voy a cerrar para que vean. Tengo ejercicio 1, acá está, miren, nota. Ejercicio 2, nota. Y ejercicio 3, tengo nota. ¿Puedo estar en cualquier ventana? Claro, usted puede estar en la ventana, perdón, en la hoja que usted quiera. Y Excel va a tomar en cuenta las acciones que usted está diciendo. Miren, yo estaba en la hoja ejercicio 2 y automáticamente me lo hizo, miren, para todo mi libro. La primera acción que quiero. Hoy voy a colocarme la hoja 3. Voy a darle, en este caso, control B. Nuevamente voy a eliminar, importante, para que no vaya a cometer yo después algún error. Y acá, por ejemplo, quiero buscar la palabra sociales. Voy a darle acá a buscar todo. Y quiero que se fijen que igual, miren, la búsqueda la va a hacer en cada uno de lo que corresponde, en este caso, de mis hojas que se encuentran dentro de Excel. Me dice que en la hoja, en este caso, buscar, se encuentra estadística, que igualmente en la hoja llamada ejercicio 1, en la hoja llamada ejercicio 2 y en la hoja llamada, en este caso, ejercicio 3. Automáticamente realiza la búsqueda para todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo tengo mi libro? Puedo colocar, por ejemplo, acá, miren, el valor. No lo he hecho con valor numérico. Le voy a dar buscar todo. Miren, acá está. Todo lo que conlleva al valor numérico que se encuentra dentro de mi celda. Igual, miren, hoja buscar, porque estoy realizando una búsqueda. Ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Él ha encontrado la coincidencia del valor numérico que tengo acá. Y si ustedes ven, me aparece acá la opción de valor, que es el que yo ando buscando. Y me lo coloca acá en cada una de la búsqueda que él ha realizado. Ahora bien, vamos a realizar otro cambio que habíamos hecho en la hoja de buscar. Y me voy a ir acá a la opción de formato, perdón. Y voy a ir a elegir el formato. Perdón, permítanme, voy a quitar acá la acción, porque necesito irme a ejercicio. No sé por qué me paso para esta hoja. Entonces, ahora sí, me voy a ir a dar la opción de elegir formato. Y le voy a dar nuevamente esta, miren. Me voy a ir a reemplazar acá, formato, elegir formato de celda. Uy, perdón. Voy a darle formato en este caso. Y acá le voy a dar un efecto. Hoy voy a colocar otro efecto. Vamos a darle naranja acá y color blanco. Para que quede de esta manera. Voy a dar acá a aceptar y nuevamente a aceptar. Voy a hacer ahorita el reemplazo. Voy a silenciar. Voy a dar el reemplazo que corresponde acá a todo el libro. Acá está el libro. Y voy a darle reemplazar todo. Ya está. Hemos hecho 18 reemplazos. Vamos a ir a ver. Sí, me voy a ejercicio 1. Ahí se encuentra, miren. Me voy a ejercicio 2. Ahí se encuentra. Me voy a ejercicio 3. Ah, quiere decir que acá, para las hojas de ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3, coincidía el formato de fuente que había dado a cada una de las hojas. Porque si ustedes se dan cuenta acá, miren, lo ha hecho para todo. Si yo me voy a la hoja a buscar, no coincide. Porque ya es otro formato. Entonces, no va a coincidir. Esta me la va a dejar así como lo hice al inicio. En cambio, esta no. Esta me va a realizar el cambio que yo quiero. Para cada una de las hojas que tengo acá, miren. Voy a revisar. Ahora me voy a posicionar en la hoja de ejercicio 1. Nuevamente, control B. Importante borrar todos los formatos. Para que no tengamos ningún inconveniente. Ahora sí, voy a ir a buscar. Nuevamente acá, le voy a dar la opción de elegir formato. Y le voy a decir con esto. Ahora voy a ir a reemplazar. Me voy a ir a la opción de formato. Recuerden que ahorita lo estoy haciendo para todo el libro. Me voy a ir a la opción de efecto de relleno. Ahora sí, vamos a colocarle dos colores. Colóquenlo más clarito. Colóquenlo blanco acá. Saber al que se vea mejor. Creo que no voy a quedar con este. Voy a dar acá a aceptar. Y automáticamente, ya tengo acá, miren. Ahora sí va a ser un cambio. Antes solamente le había colocado tramo. Quedaba el fondo que tenía y solamente se posicionaba el tramo. Pero ahora sí le voy a dar a reemplazar todo. Ya está. Hemos hecho 57 reemplazos. Entonces, quiere decir, voy a cerrar para que puedan visualizar, que para la hoja llamada ejercicio 1, para la hoja llamada ejercicio 2 y para la hoja llamada ejercicio 3, ahí se encuentra el cambio. Me voy a ir a la pisteña de buscar. Porque no coincide con la búsqueda de formato que él hizo. Pero para estas tres hojas, quiero que se den cuenta que automáticamente va a realizar la coincidencia del mismo formato para poder revisar lo que sería el reemplazo que le he tirado. ¿Alguna vez habían trabajado con esta opción para lo que habían trabajado con buscar y reemplazar? ¿Hacerlo con formato? ¿Les pregunto? ¿No? ¿Y los demás? Ahora se están dando cuenta que esta acción, miren, nos permite poder trabajar no solamente búsqueda, no solamente reemplazo de texto, no solamente búsqueda dentro de una función en la cual nosotros podemos incluir valor, sino que también podemos reemplazar todo tipo de formato de fuente que hemos trabajado dentro de una tabla. Y fíjense, miren, que ya les había enseñado el comando, en este caso, de formato de celda. Y realizarlo de esa manera sería de que yo voy por cada una de las acciones yendo a seleccionar, 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 en cambio, de esa manera, que yo lo voy a trabajar para todas las hojas que se encuentran dentro de mi libro, quiere decir que me ayuda mucho más, porque me reemplaza todo mi libro. Y lo mismo que les acabo de explicar, que se puede trabajar en una hoja, todas esas mismas acciones también se pueden trabajar dentro de lo que sería mi libro. Voy a revisar acá una de las últimas acciones. Nuevamente, control y P. Y, importante, ir a quitar estos formatos que no vamos a necesitar ya. Ya que tenemos acá, miren, estos cambios, ahora sí voy a ir a buscar en la tendón para que vean que igual Excel, miren, miren, voy a ir desplazándome acá para que puedan visualizarlo. Lo ha hecho para todas las celdas. Ahora bien, les explicaba qué podíamos realizar. Miren, la selección de toda la información que tenemos acá para todas las celdas, si usted lo quiere hacer, pero teniendo seleccionada solamente una celda, también quiero que identifiquen que podemos realizar el reemplazo. Primero se los hice con la acción de poder seleccionarlas para poder identificar cuáles eran las celdas que parecían seleccionadas, pero también quiero que vean que Excel está buscándome en la hoja buscar. Se recuerdan que yo eliminé acá la información que tenía y nuevamente me lo ha hecho ver que se encuentra la celda A1, perdón, B21, B22, C21, D21, E21 y F, que corresponden a la celda en blanco. Yo cometí ahí el error en este caso de eliminar. Acá está, miren, toda la información. Ahora bien, entonces, les estaba diciendo que igualmente, si usted no quiere seleccionarlas para poderla identificar, porque la acción era identificarlas, usted puede solamente estar posicionado, reemplazarlo va a ser para toda la información que se encuentre o que identifique esas celdas en blanco. Entonces, estando acá, yo voy a tomar ahorita la acción de reemplazar y lo vamos a colocar, bueno, coloquemos otra palabra, coloquemos, por ejemplo, bueno, coloquemos inglés corporal. Ahí está. Entonces, todos los espacios en blanco me va a aparecer en este caso inglés corporal. Entonces, acá, miren, yo le voy a dar, miren, no tengo ninguno seleccionado, anteriormente lo hice seleccionando todo. Le voy a dar, reemplazar todo. Y vean, por favor, ya está, hemos hecho 36 reemplazos. Antes de realizar la acción, voy a eliminar acá esta acción que ya tengo y voy a cerrar. Y entonces, ahora me voy a ir. Por ejemplo, acá, miren, me hacía falta esta fila, la cual yo ya había eliminado y entonces me colocó inglés corporativo. Si me voy para la hoja de ejercicio, en todas las celdas que están en blanco, me ha colocado acá, miren, inglés corporativo. E igual, acá se había eliminado lo que sería una fila y entonces se ha colocado. En ejercicio 2, inglés corporativo igual. Acá aparece todas esas celdas que estaban en blanco, me ha colocado la palabra inglés corporativo. Y si yo me voy para la hoja número 3 de ejercicio 3, igual voy a encontrar acá la palabra inglés corporativo. Usted me podría decir, y podemos colocar, por ejemplo, para las celdas en blanco, lo que sería un texto o un valor numérico, claro que lo puede hacer. La acción de buscar y reemplazar, eso hace reemplazarle con la acción que usted quiere colocar dentro de lo que sería esa celda, ya sea que se encuentre un valor, un texto y usted quiera reemplazarlo con otro muy diferente o identificarlo, en este caso, las celdas en blanco y colocar el texto que usted quiera. Voy a realizar un reemplazo más que no había hecho. Y lo voy a hacer para todo el libro. Ya si ustedes ven había limpiado, ya no me preocupo. Y voy a ir a buscar la palabra, en este caso, también es matemática. y lo voy a reemplazar por mate. Y lo voy a reemplazar por mate. Y lo voy a reemplazar por mate. Entonces, fíjense ahora, miren, voy a reemplazar todo. Ya realizó la acción en todo el libro. Y ahora vean, me voy a la pestaña, a la hoja buscar. Ahí está, miren, mate 1. Ejercicio 1, ahora sí lo va a hacer para todas las hojas, miren. Ejercicio 2, ahora sí tenía un texto en el cual realicé todo el cambio de mis hojas. Y así es como la acción de buscar y reemplazar dentro de Excel, podemos trabajarlas de estas dos formas diferentes. Lo quiere trabajar con formato, lo quiere trabajar con formato de fuente de celda, quiere identificar texto, quiere identificar valores dentro de una función, o quiera identificar, en este caso, celdas en blanco, todas esas acciones hasta el momento con todo lo que realicé. Los únicos errores que me dio es porque yo no había hecho cambio de acción o había tenido, en este caso, seleccionadas. De lo contrario, todo lo va a buscar automáticamente. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que hayan comprendido la forma de trabajar, buscar y reemplazar y que lo puedan poner ya en práctica, ya en su vida laboral. Recuérdense, nos vemos hasta el día jueves. Pasen todos. Feliz noche. Buenas noches, y a todos. Buenas noches para todos. Gracias. 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 Gracias.